¡Hola compañeros de yo! ¡Engáñemos! ¡Digás! ¡Evento sonridero! ¡Y qué mejor para hacer la selección de su reina de aquí de Tepojaco, aquí que estamos en el mes de los Ciencias Vargas! ¡Aluz! ¡Muchas gracias también al Comité de Seguridad! ¡Que hoy nos necesitan acompañar! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a iniciar! Ahora sí que desde abajo hacia arriba, que a ratito viene la música mezcada por parte de Pablito Mix, un gran profesional. En su ámbito, en la música grabada. ¡Vamos a iniciar jóvenes, buenas palabras y mal músicas, saludamos con realmente a los cocodriles que nos acompañan! ¡Muchas gracias! ¡A la gente de la Corte, que está presente con nosotros! ¡Muchas gracias hoy en esta ocasión! ¡Vamos a enviar el saludo en especial también con realmente para mis dejados del exacto único, del sonido inverno, que ya se encuentran con nosotros en esta ocasión! ¡Vamos a iniciar! ¡El tema nos dice algo que gustó muchísimo la ciudad de los Capotes! ¡Esto se llama tan lejos de ti, pero también a la vez tan cerca de ti! ¡Esto se llama tan lejos de ti, pero también a la vez tan enamorados de los temas que hicieron llevar a todos con plantos! ¡Venga el saludo! ¡Ándale! 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 ¡Vamos a bailar jóvenes! 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 ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos a bail Los pies Andale Y mira como la cosa Gabriel y Emi Son sus rumays Rico Ahí está para hacer el texto de Sonido Recoiris Ahí está para hacer el texto de Sonido Recoiris Bienvenidos los vainas Venga Rico ¡Venice! Venga Rico ¡Venice! que mi vida no tiene valor el amor que dentro de mi piel es el gran dolor es el sededor con el oso con el oso Jorge Frausto Llegamos a Perusas esa noche aquí con el sonido imperio latino ahora Ruiz el piano porque Trump produce aquí como te digo que me sé ahí están los rellados ándole mi gana noche me cuero de recordar un gran amor un cristianismo hay un cariño aún vive en ti no puedo más vivir sin ti después de ti eso está en el sonido buque ándale sonido de la guerra voy a morir ay cómo duele sin ti voy a morir ay cómo duele sin ti al llegar el tamborcito al llegar el tamborcito al llegar el tamborcito al llegar el tamborcito y iniciamos Jorge Frausto Saloso Rompera Rúmido ándale ándale y el tamborcito y el salvo es para a uno de nosotros esto es amigo el canto en india no no rico ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!